Hola amigos, estamos en este tu programa con sentido común y con sentido contrario. Mente a mente, yo soy Camila Rayo Violeta y nos encontramos en este momento en Cuenavaca, en la calle de Mimosas, en donde esta casa, que está ubicada aquí en la esquina, le pertenecía, o le pertenece más bien dicho, a la señora Silvia Pinal. Parece que ahorita ya la rentaron, pero aquí se hicieron muchas películas mexicanas. Una de las más importantes, como el señor Mauricio Garcés, que fue modisto de señoras. Si recordamos, tal vez ustedes puedan distinguir estos jardines y donde se desenvolvieron esas historias que a todos nos encantan. Esto es la casa de la señora Silvia Pinal. Aquí, en Cuernavaca. Esto es un dato curioso. Recuerda, siempre que pienses en mí, yo estoy pensando en mí. Ahí tú somos uno. Vamos aplausos.